Te pedimos que no nos desamparen y nos abandones, así lo esperamos de ti, pues nos creaste y nos redimiste. Muertos estamos por el pecado, siendo tú eterno, tomaste carne mortal y te entregaste a ti mismo por nosotros, para que tuviéramos vida. Padeciste la muerte y con ella venciste a la misma muerte. Tanto nos amaste, Señor, que dando tu preciosa sangre en precio por nosotros, quisiste morir en la cruz para salvar a todos los hombres. Concédenos, Señor, que nunca olvidemos estas muestras de tu amor y que jamás nos apartemos de ti, ya que por nosotros no te apartaste de la cruz hasta morir en ella. Te rogamos, Señor Jesús, por el derramamiento de tu sangre, con que nos redimiste clavado en la cruz. Nos concedas una sincera conversión de tal manera que lleguemos al verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y a disponernos a seguirte como auténticos discípulos tuyos. Concédenos también la gracia que te pedimos en este triduo por la intersección de tu Santísima Madre, la Virgen de las Penas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Santísimo Cristo de la Veracruz, al finalizar este triduo que celebramos en tu honor, te damos gracias por la protección que día a día recibimos por tu parte. Haz que no olvidemos que tú eres el que nos levanta cuando nos caemos, que tú eres el que nos escuchas cuando estamos angustiados, que tú eres el que nos aconseja cuando la confusión nos rodea. Te pedimos que nuestra manera de vivir y de actuar sea cada vez más parecida la tuya, que no temamos de aceptar con confianza la cruz de la vida que nos tiene preparada, no para parecer más bueno a los ojos de los demás, sino para vivir tal y como tú viviste, amando y confiando en Dios. Señor, Dios Padre nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de Jesucristo, tu Hijo muerto en la cruz, concédenos a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la rendición, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Gracias. En este fin de semana se nos juntan varias celebraciones. Mañana es el 11 de febrero, el Día de la Virgen de Lourdes, y por eso celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Y pedimos especialmente a Dios por todos los que sufren cualquier tipo de enfermedad física o psíquica. Luego también es el Día de la Jornada de Manos Unidas contra el Hambre en el Mundo, con la correspondiente colecta a favor de proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo. Pero sobre todo y ante todo es el Día del Señor. El Día en el que los cristianos reunimos para recordar y celebrar la resurrección de Jesucristo y su triunfo sobre todo mal. También sobre la enfermedad, el hambre y el subdesarrollo. Comencemos por la celebración de la Eucaristía, poniéndonos en presencia del Señor, y con un corazón humilde y arrepentido, y dámosle sinceramente perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y audición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona tus pecados y nos lleva a la vida eterna. Tú que sanas el corazón enfermo, Señor, ten piedad. Tú que sacias a quien te busca sinceramente, Cristo, ten piedad. Tú nos limpias del pecado, Señor, ten piedad. Señor, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, y Dios Padre Todopoderoso. Señor y Únimo Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra subida. Tú que estás sentado a la fecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres el Santo, sólo Tú es el Señor, sólo con el Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, también. Oremos. Señor Dios, oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón. Concédenos, por Tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros, por tu Señor Jesucristo, tu Hijo. Que hebre y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Arón, cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Arón o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leprozo. Es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando, impuro, impuro, mientras le dure la afección. Seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Tú eres mi refugio. Me rodeas de cantos de liberación. Todos. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio. Me rodeas de cantos de liberación. Había pecado. Los reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse. Confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Todos. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Todos. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya comáis, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo por la gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo, que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Ced, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado su pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectó el santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La letra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Un leproso se te acerca y te dice, si quieres, puedes sanarme y ante esa súplica, tú no permaneciste indiferente. Tuviste compasión de él, lo tocaste y lo sanaste. Le devolviste la salud y también la dignidad, reintegrándole a la comunidad del Señor. Nosotros también te decimos, si quieres, abre nuestros corazones de tu palabra. Si quieres, danos tu Espíritu Santo. Si quieres, haz que tu palabra nos cuestione. Si quieres, transformanos. Si quieres, haz que sintamos y vivamos como tú. Señor, tú nunca permaneces indiferente a nuestra vida. Por eso sabemos que sí lo quieres, que sí nos darás las gracias de que tu palabra nos ayude a conocerte más, a amarte más, a seguirte siempre. El Evangelio nos dice que en Jesús Dios viene al encuentro de sus hijos, víctimas de la discriminación y de la exclusión, que se compadece de su miseria, tendiéndoles la mano con amor, liberándolos de sus sufrimientos, invitándoles a formar parte de la comunidad del reino. Dios no pacta con la discriminación y denuncia como contrarios a sus proyectos todos los mecanismos de opedición de los hermanos. Un leproso, esto es, un hombre enfermo, marginado de la comunidad santa del pueblo de Dios, considerado pecador y maldito, se le considera como un muerto viviente. Notemos la situación angustiosa de un leproso. Tiene que soportar una triple marginación. La física, la social y la religiosa. Marginación física, en medio de sus tremendos dolores físicos. Se le apartaba y cuando pasaba gente tenía que gritar impuro. Se le echaba la comida a distancia, sin que nadie se acercara a limpiarle las heridas. Poco a poco, la misma enfermedad le iba comiendo la piel y la carne. Su vida no era vida, era una muerte continuada. Una marginación social. Mientras el sacerdote no le daba el certificado de que estaba curado, tenía totalmente prohibida la incorporación a la vida social. No podía tener relación con nadie, ni familia, amigos y conocidos. Si lo propio del ser humano es la relación, la comunicación, el aislamiento social hacía más curar la enfermedad. Imaginación religiosa. Todavía esta era la más honda, la más sentida. Como se creía que la enfermedad era consecuencia del pecado, el enfermo se creía también lejos de Dios. Ni siquiera podía extender a Dios sus brazos, abrazados por la enfermedad. Ni siquiera podía gritar a Dios desde lo profundo del corazón. El leproso que oído hablar de Jesús, que habían llegado hasta él ecos del anuncio del reino y la predicación de Jesús le había abierto un horizonte de esperanza, se acercó, se arrodilló reconociendo profundamente su realidad de hombre impuro y suplica, si quieres, puedes limpiarme. La lepra mancha la piel. El leproso necesita limpieza. Se conoce el poder de Jesús y a la vez se abandona confiadamente. El leproso con su propuesta no impone, solo propone. Se abre a la esperanza. Dios es como una madre. Ama a todos sus hijos, pero se vuelca más con el débil, el enfermo, el que más lo necesita. Jesús extiende su mano y lo toca. No solo lo cura con la palabra, con la mirada, con el corazón compasivo, sino también con el tacto, algo que estaba prohibido por la ley. Como hemos escuchado en la primera lectura, que era la ley de Moisés. Podía haberle curado como al siervo del centurión desde la distancia. Aquí quiso tocarlo. Al sentirse tocado por los por Jesús, percibe la inmensa ternura y cercanía de Dios, qué es lo que más estaba necesitando. Jesús le dice, quiero. Queda limpio. Para Jesús, la frase del leproso ha sido suficiente para medir su fe y su confianza. Y no le pregunta si cree. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Jesús no quedó impuro por tocar y hablar al leproso, sino que fue el leproso el que quedó limpio. Jesús dice no a una religión que margina y dice sí a un corazón que ama. Jesús lo despide. No sea dueña de la persona curada. Lo envía no a su aislamiento anterior, sino al corazón de la vida comunitaria, a la liturgia, a la vida social de la que había quedado excluido. Y le hace dos recomendaciones. Una que tiene que ver con el secreto mesiánico, que no le diga a nadie lo que le ha sucedido. Y la otra con el cumplimiento de la ley, para que vaya al sacerdote y acredite su curación. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. El que ha sido curado no hace caso al del mandato de Jesús. El leproso vuelve a su comunidad dando gracias. Ha sentido el abrazo tierno de Dios. ¿Por qué no se calla? Cuando se experimenta la salvación, no se puede poner freno a la lengua. Es imposible. ¿Podría quedarse en silencio un hombre que de repente se encuentra tan beneficiado? ¿Estaba aislado y vuelve a la comunidad? El que era leproso se convierte en un signo de la humanidad nueva y resucitada. Solo cuando hayamos asumido nuestras lepras y hemos sentido la misericordia compasiva del Señor con nuestra debilidad. A veces nos encanta ver la lepra en el prójimo y no en la nuestra. Y queremos criticar a los demás cuando todos tenemos lepra. Y tenemos que quitarnos la lepra con la misericordia del Señor. Entonces podremos sentirnos solidarios con los leprosos de nuestro alrededor. Y podremos, con la ayuda del Señor, escuchar, compadecer, tender la mano, tocar y ser mediadores del único Salvador que a nosotros nos ha salvado. Jesús quiere que seamos testigos de su amor, que no lo guardemos para nosotros, sino que lo compartamos con los demás. Especialmente con los que más sufren y son resasados por la sociedad. Pidemos al Señor que nos conceda la gracia de experimentar su compasión y su poder en nuestras vidas. Y que nos ayude a ser instrumento de su misericordia y su reino en el mundo. Que la Virgen de las Penas, la Madre de Jesús y nuestra Madre, nos ayude a vivir este mensaje. Que ella interceda por nosotros para que seamos hijos fieles de Dios, hermanos solidarios de los hombres y testigos alegres del Evangelio. Alabado sea Jesucristo. Gracias. 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 Amén. Nació de Santa María Virgen, padeció con el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos iguales. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sabiendo que Dios es nuestro refugio y salvación y que tiene su mano poderosa sobre nuestras enfermedades y miserias, presentémosle con humildad y confianza nuestras súplicas. Y oramos diciendo, escúchanos Padre. Dios Padre bueno, tú nos has creado para que colaboremos en la obra de la creación. Sabemos que nada podemos hacer sin ti. Haz que, como en tiempos del profeta Elías, caiga tu lluvia sobre nuestra tierra árida, para que sea signo de tu gracia y de tu bendición. Roguemos al Señor. Escúchanos Padre. Por esta nueva Junta de Gobierno que hoy toma posesión de los cargos, para que el Señor le acompañe en todas las decisiones que deban de tomar, y por todos los miembros de nuestra hermandad, roguemos al Señor. Escúchanos Padre. Escúchanos, oh Padre, y sánanos del pecado que nos separa y de la discriminación que nos degrada. Ayúdanos a ver incluso en el rostro del reproso la imagen de Cristo que sangra en la cruz, para ayudar en la obra de la redención y contar tu misericordia a los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy la coleta es para la campaña de Manos Unidas contra el Hambre en el Mundo. Amén. 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 Bendito sea el Señor, Dios del Universo por este pan. El serán, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que regime de tu generosidad y te presentamos. Él será, para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que regime de tu generosidad y te presentamos. Él será, para nosotros, vida y salvación. Gracias. 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 Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve, y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana y de lo que era nuestra misruina haber hecho nuestra salvación por quito el Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo. Dios del universo. Dios del universo. Dijo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congresas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo ya no sé en qué va a ser entregado tomó pan, dando gracias que bendijo lo partió de sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de ese modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de las Penas su esposa San José los apóstoles y los mártires San Juan María Vianesa Juan de Ávila y todos los santos por tu intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro bispo Rafael al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiéndolos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo bien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en tono a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispuestos por el mundo a los tus hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad reciblos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concede al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido armado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad a la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y conciernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vidamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la grosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dito a tus apóstoles la paz os deja mis paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que hoy se reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con vosotros dado totalmente la paz por Dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de Dios que quitas el pecado en piedad cordero de Dios que quitas el pecado la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dicho de los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya no estará no estará no estará no estará Amén. 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 La Eucaristía es fuente de vida y de misión. Es el alimento que nos da fuerzas para vivir como cristianos y para llevar al mundo la gracia y la libertad de la Huela Nueva. De la misma manera que los discípulos anunciaron, después de la Pascua, la salvación en Cristo, también nosotros estamos llamados a ser testigos de Jesús. El Espíritu Santo, siempre presente en la Eucaristía, capacita al cristiano para que su testimonio pueda irradiarse en la sociedad y en la cultura. Incluso podríamos ver en este aspecto una consigna especial para este año de la Eucaristía. El apóstol Pablo relaciona íntimamente el banquete eucarístico con el anuncio del Evangelio. Entrar en comunión con Cristo en su Pascua significa experimentar, al mismo tiempo, la necesidad de traducir en acontecimiento misionero lo que hemos realizado y actualizado en la celebración. Buenas noches. Mañana a la una, en el antiguo opósito, será la presentación del cartel oficial de Semana Santa de 2024. El próximo miércoles, como ahora nos recordará nuestro párroco, es miércoles de ceniza, comienza la cuarema. Este año, como ya muchos saben, el Consejo de Hermandad está celebrando su 75 aniversario y hay una serie de actos programados durante este año. El primero de estos actos va a ser el miércoles de ceniza y es que desde las 5 de la tarde, aquí en la parroquia, todas las imágenes de Cristo estarán en besapiés. Como ven, ya hay algunas capillas que se están empezando a preparar. Así que el próximo miércoles, aquí en la parroquia de las 5, todas las imágenes de Cristo de nuestra Semana Santa estarán en besapiés. Y una buena noticia para muchos. El fin de semana que viene es carnaval y, por lo tanto, no se sellará el cartón de las misas. Misa hay. Quien quiera venir a misa, que venga, por supuesto. Pero que a los niños de catequesis no se les sellará para que puedan disfrutar de la cabalgata y las actividades de carnaval. Muchas gracias. Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseándose a vosotros acompañe siempre. Amén. 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 ¡Vive María! ¡Vive María! ¡Vive María! ¡Vive María! ¡Sálvame! ¡Vive María! ¡Vive María! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Como ya os han dicho, el próximo miércoles comenzamos a la Coresma con la imposición de cenizas, que será a las 8 de la tarde. Y ya también podréis recoger las usitas que pondrá Cáritas para la Coresma, el miércoles. Para esos 40 días, pues nos vamos quitando de cosas para los más necesitados. Pero el miércoles a las 8 comenzamos la Coresma con la imposición de cenizas a las 8 de la tarde. Y ahora a continuación la hermandad presentará unos carteles, carteles de Semana Santa. Se presentará ahora en 5 minutos. Pues glorificad yo con vuestras vidas. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias. Director espiritual de la hermandad, reverendo padre don José Manuel Sánchez Cote. Señora concejala delegada de fiestas y tradiciones del ilustre Ayuntamiento de San Roque, doña María del Mar Collado Segovia. Señor presidente del Consejo Local de Hermandad y Cofradía, don José Luis Perales García. Hermanos mayores de nuestra antiquísima hermandad, don José Antonio Cabrera Mengual y miembros de la Junta de Gobierno. Miembros de la Corporación Municipal, autoridades y representaciones. Hermanos mayores de las distintas hermandades, agrupaciones parroquiales, hermanos cofrades. A pocos días ya del inicio de la cuaresma, con el miércoles de ceniza y una vez finalizado nuestro solemne tridu anual en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz en el Carvario y María Santísima de las Penas, nos reunimos ahora para dar a conocer los dos carteles que edita nuestra hermandad. El cartel del Vía Cruz y oficial de las hermandades y cofradías de San Roque y el cartel de nuestra estación de penitencia el próximo miércoles santo de 2024. En esta ocasión corresponde a unas fotografías de don Cristóbal Rueda Tocón, al que agradecemos su colaboración desinteresada con nuestra hermandad y excusamos su ausencia debido a la coincidencia del acto de la presentación del cartel de la Semana Santa de la vecina localidad de los barrios 2024. Sin más, ruego la presencia de la consejera de Fiestas y Tradiciones, de nuestro hermano mayor y del presidente del Consejo Local de Mandada y Cofradías. Gracias. 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 Gracias.